Marta, Marta, la necesidad es de uno. Feliz fiesta de la adormición de la Santísima Madre de Dios. Feliz y bendita fiesta deseamos para todos que las intercesiones de la Santísima Madre de Dios nos cobija a todos. La Virgen María, la Madre de Dios, Dios con su silencio y con su paz ha predicado y ha mostrado su presencia en la Iglesia desde la Biblia. Ella no ha hablado mucho, pero desde un principio me mostró el mérito de su virtud, mostró por qué Dios la escogió dentro de todas las mujeres en aquel tiempo y en todos los tiempos. Ella es la plenitud. En ella se acumuló toda la santidad del Antiguo Testamento y por su santidad Dios la escogió para que sea la Madre de su Hijo, para que sea el medio de la encarnación del Salvador nuestro. El día de hoy celebramos su dormición y en aquel entonces se reunieron todos los apóstoles que estaban predicando en Egipto, en India, en Europa, llegaban hasta los confines de la tierra de aquel entonces y todos llegaron milagrosamente a su féretro, a su funeral, para mostrar que la Iglesia desde un principio la venera a la Madre de Dios como la más alta de los querubines y mucho más gloriosa que los serafines. Es la que está encima de todos los santos. Así nosotros el día de hoy recordamos su dormición, su muerte corporal y que Dios no permitió que su cuerpo, como es la Madre de la Vida, caiga abajo de la corrupción. Así que la trasladó después de que haya sido muerta y que los apóstoles hayan participado de su funeral. El Señor, en nuestra devoción, consideramos que la trasladó en cuerpo a los cielos como primicia de todos los muertos. La Virgen siempre ha sido silenciosa. No ha hablado en el Evangelio. En todo el texto del Evangelio, el único mandamiento de ella fue en Cana de Galilea cuando dijo a los servientes hagan lo que Él os diga. Siempre la Virgen nos dirige a Cristo. Por eso en la iconografía, como el icono que tenemos aquí del lado derecho, siempre la vemos señalando hagan lo que Él os diga. Síganlo a Él, a Cristo. Así que en su silencio ella nos enseñó y hasta el día de hoy nosotros no buscamos mucho en nuestra iglesia ordoxa. Enfatizamos que no hay que buscar mucho manifestaciones de la Virgen. En la Biblia ella no habló nada, no dio consejos. Y hasta el día de hoy es suficiente que esté con nosotros, que nos bendiga. Sí, en algunos momentos hasta personalmente aparece con nosotros y nos da consuelo y dice al Señor les falta vino. Le muestra al Señor nuestras carencias y nos ayuda y está presente y su presencia silenciosa y pacífica es suficiente para nosotros para decirle que es más alta que los quirobines. De tal manera que hasta para ver una hacer una lectura evangélica para su fiesta quizás la iglesia no encuentra muchos textos en la Biblia. En los maitines leímos cuando ella visitó a Elizabeth pero muchos de nosotros no estamos en las maitines. En la Divina Liturgia la lectura no fue sobre la Virgen María pero la iglesia se inspiró en esta lectura para señalar la virtud de la Virgen María. Esta lectura habla de dos hermanas una de ellas se llamaba María y la otra Marta. Las dos eran amigas junto con su hermano Lázaro amigas de Cristo de Jesús. Cuando Jesús vino a visitarlas María estaba a sus pies escuchándolo y contemplando todo lo que le decía mientras Marta hacía los quehaceres y preparaba lo que debía preparar entonces Marta se quejó y le dijo al Señor dile a María el Señor le dice Marta Marta te agitas y te preocupas por muchas cosas pero la necesidad es de uno. la cristiandad al escuchar muchas veces esta lectura vamos quería dividir y decir entonces algunos como Marta algunos sirven y otros como María los monjes que contemplan y oran y rezan. La iglesia al leer esta lectura al día de hoy en la fiesta de la Virgen María nos dice que en ella se realizaron las dos Marta y María y en nosotros también es el camino de cada uno de nosotros no se trata de decidir si voy a servir o si voy a contemplar sino se trata de saber que Marta y María son importantes en la vida de la Virgen María ella servía en silencio en todo a Cristo lo seguía en cada momento le hacía comida le lavaba la ropa le seguía en todo momento tu madre y tus hermanos están afuera te están siguiendo entonces ella servía a Jesús pero jamás dejó de guardar todo en su corazón servía pero no dejó de contemplarlo y de estar en oración junto a él esta es la misión de cada uno de nosotros no es suficiente decir nada más yo ayudo a los pobres y estoy bien en mi vida y la religión es el trato únicamente si nosotros servimos al hermano y servimos a Dios aquí en la iglesia pero es para contemplar su rostro es para estar en comunión con él Cristo al decir Marta Marta te agitas por muchas cosas pero la necesidad es de uno no es para menospreciar la importancia del servicio pero para decirnos que la contemplación y la unión con Dios es más importante es el fin si si el medio es el nuestro servicio que hacemos como madres como padres en nuestras casas que cuidamos a nuestros quehaceres como hijos que tenemos responsabilidades también como servidores en el altar como cantores como sacerdotes todos tenemos servicios y quehaceres pero no debemos olvidar que todo lo hacemos para contemplar el rostro de Cristo como la Virgen que servía pero guardaba también todo en su corazón así el día de hoy nosotros recordamos la dormición de la Santísima Madre de Dios la tenemos como ejemplo sirviendo a todos pero no olvidándonos que la necesidad es de uno a quien es la gloria nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén